Son socios, forman parte de la misma agrupación, los BRICS, pero en realidad desde hace tiempo, de hecho hubo una guerra de por medio, tienen algún que otro problema fronterizo. Son más de 3.000 kilómetros. Y como eso está sobre el tapete, ha habido una crítica, estamos hablando entre China y la India, ha habido una crítica por parte de China por un viaje que ha hecho el primer ministro de la India a una zona que está en disputa. Pequín se opone firmemente a la reciente visita del primer ministro indio Narendra Modi a una región en disputa a lo largo de la frontera entre China e India, es lo que hoy señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Modi inauguró lo que los medios de comunicación de la India describieron como el túnel de dos carriles más largo del mundo en lo que considera su estado oriental de Arunchanal, Pradesh, que China reclama como parte de su territorio. El portavoz Wang Wenbin señaló que la visita del líder indio solo complicaría la cuestión fronteriza. China y la India, como les comentaba, habían tenido una guerra por temas fronterizos en el 62, son 3.800 kilómetros. Y los enfrentamientos en regiones montañosas en los últimos años han tensado seriamente las relaciones entre los dos países que además tienen armamento nuclear. De hecho, ha habido un enfrentamiento recientemente con muertos del lado indio, aunque los chinos no dieron la información de cuántos hubo. En realidad fue con piedras y con palos el enfrentamiento entre guardias fronterizos, no utilizaron armamento. La región del sur del Tíbet, es lo que dijo Wang Wenbin, es territorio chino, y el gobierno chino nunca ha reconocido ni se ha opuesto firmemente al llamado estado de Arunachal, Pradesh, establecido, según dijo el portavoz chino o el vocero, establecido ilegalmente por la India. La cuestión fronteriza entre China e India sigue sin resolverse y la India no tiene derecho a desarrollarse unilateralmente en la región china del Tíbet meridional. Las acciones relacionadas de la India solo complicarán la cuestión fronteriza e impactarán negativamente la situación en las zonas fronterizas de los dos países. Y por su parte, China expresa un fuerte descontento y una firme oposición a las actividades del líder indio en la sección oriental de la frontera china-india.